El presidente López Obrador llega cantando a la conferencia de prensa, está muy feliz porque al fin avanzan sus reformas en las dos cámaras de México. En la última hora se cumple el mandato popular, avanza la reforma al poder judicial. Con 86 votos a favor y 41 en contra, las y los senadores del pueblo aprobaron en lo general la reforma judicial, por lo que votaron 36 millones de mexicanas y mexicanos el pasado 2 de junio. Con esto vemos que el pueblo está empoderándose y haciendo a un lado a los que hicieron mucho daño a México. Hoy, en la madrugada, los senadores de Morena se dieron con todo para lograr aprobar esta reforma que deja enfurecidos a los partidos opositores como Ricardo Anaya, Alito Moreno y Lili Tellez. Hoy en la conferencia de prensa llega una reportera de la televisora estadounidense Univisión para encarar al presidente sobre la reforma judicial. Y al mismo tiempo, otra reportera de Imagen TV de México, con nudo en la garganta, cuestionan al presidente sobre la aprobación de esta nueva reforma judicial. Y qué contento estoy porque se aprobó la reforma. ¿Cómo se atreven a decirle al pueblo de México que la gente va a elegir de manera libre, directa y secreta? Si ustedes, Morena, tienen el control total y absoluto de la gente que va a aparecer en la boleta electoral. ¿O de plano ustedes son de una genialidad inaudita? ¿O son como el loco que va en sentido contrario en el periférico y cree que todos los demás países son los que están equivocados? ¿Cuántas veces vimos a Yunes diciendo que lo estaban persiguiendo a él y a su familia? Todas las veces. ¿Y qué es lo más triste, Miguel? Que siempre el Partido Acción Nacional te apoyó. Tal vez no como tú pensabas o esperabas, pero siempre, siempre los apoyamos. Recuerdo cuando quiso ser Miguel nuestro excompañero del grupo parlamentario, tu hijo, alcalde y que lo impugnaron. Nosotros lo defendimos en última instancia para que pudiera ser el candidato del puerto de Veracruz. Cuando ya no pudo, nos pidió que pusiéramos a Pati Lobera, su mujer, y la pusimos de candidata. Y ganamos, por cierto, ganamos porque hicimos una coalición. Si no, no hubiéramos ganado esa alcaldía. Y yo debo reconocerlo. Cuando detuvieron a tu exsecretario de gobierno, que estuvo en la cárcel dos años y no lo dejaron tomar protesta, el Partido Acción Nacional estuvo contigo y estuvo a favor de que se le liberara. Diga mi nombre correctamente, Bellaco Fernández Llorona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente, Bellaco. Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Tellez tiene la palabra. Dígale correctamente. Que no sabe leer, no sabe matemáticas y tampoco sabe leer. Exijo respeto a esta presidencia, senadora Tellez. Tiene el uso de la palabra. Exijo respeto a mi persona. Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Tellez. Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Tellez. Falta un senador. Secuestraron a un senador. Secuestraron a un senador de MC. Ustedes lo secuestraron. Un total de 127 votos, de los cuales 86 son a favor, 41 son en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, se cumple con la mayoría calificada para el presente dictamen. Hay mayoría calificada. En consecuencia, quedan aprobados los artículos. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Gracias, señor presidente. Jessica Cermeño. Pues yo vengo a plantearle dos temas. El primero, por supuesto, tiene que ver con la discusión que se hizo ayer sobre la reforma judicial y su aprobación. Esta reforma se aprobó gracias a votos que en otros momentos nunca hubiéramos pensado que estuvieran del lado de la izquierda. Por ejemplo, los del Partido Verde, algunos representantes del PRI, pero por supuesto que el que más ha llamado la atención tiene que ver con un voto que viene del Partido Acción Nacional de Miguel Ángel Llunes Linares. Y quiero yo repetirle lo que ya Lidia Cacho, bueno, de su hijo tienen razón, lo que Lidia Cacho dijo sobre su padre, sobre el exgobernador, en un tuit sobre este voto que le dio a favor de la reforma judicial. Dice, este es Miguel Ángel Llunes, padre, el hombre que amenazó con armas a mi editor para que no publicase los demonios del Edén, el amigo del peredasta Jan Suh Karkuri y del blanqueador del dinero de Kamel Nassif. Partido Morena le aplaude y negocia con este criminal a cambio de un voto, alianzas imperdonables que hacen historia. Presidente, presidente, ¿qué decir para que muchos de nosotros no creamos que se hizo un pacto de impunidad a cambio de votos por esta reforma? Pues es una decisión que tomaron los legisladores y diría de manera libre, esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí, a mí les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial, yo estoy en los últimos, a mí me agrada. ¿Aprobarla con este voto? Sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. Y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo. Porque el Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país, que son responsables en mucho de la decadencia de nuestro país. Y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública. Entonces, ¿cómo se logró esa mayoría? Pues sí, es importante, pero también hay que ver el beneficio que va a significar para el futuro de nuestro país, el que puedan los jueces impartir justicia por haber sido electos por el pueblo, no por las cúpulas del poder. Usted ha mencionado en varias ocasiones, ha catalogado a Miguel Ángel Yúnez Padre como alguien corrupto. ¿Qué se negoció con él, señor presidente? Tengo diferencias con él. ¿Qué se negoció para este voto? Son públicas notorias, como tengo diferencias con muchos otros. Pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Usted siempre ha dicho que su gobierno es transparente. ¿Qué se negoció con Miguel Ángel Yúnez? Nada. ¿Qué le ofrecieron? Nada. Nada, absolutamente. ¿Y por qué cambió su punto de vista? Sí, nada. ¿Y sabe por qué se piensa que hubo una negociación? Porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros. Creen que somos iguales a ellos. Le podría decir que no hablé con el señor Yúnez ni con su hijo. ¿El senador Adán Augusto habló con él? Sí, posiblemente, claro, porque a él le corresponde, él es legislador, ese es su trabajo. Yo envié una iniciativa de reforma a la Constitución y son los legisladores los que tienen que hacer su trabajo. Bueno, deberían también los oligarcas que se sentían los dueños de México y sus voceros buscar otra interpretación que no fuese tan simplista del toma y daca, el de la moneda de cambio, la relación mafiosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no se interpreta de otra forma? ¿Pero el senador le ha dicho que habló con él? Sí. ¿Y que habló con él? No sé, no sé, pero puede haberse dado esa conversación. Es su trabajo de él. ¿Cómo no va a hablar un dirigente de un grupo parlamentario cuando se está buscando tener los votos para aprobar una reforma constitucional? O sea, claro que sí, como lo hicieron los adversarios, que no pasaba lista Claudio X. González, que en términos estrictos ni siquiera es político, porque la política es un noble oficio. Tan no es político que ha actuado, y ese es parte del error del bloque conservador como dirigente de un movimiento y los resultados han sido pésimos, porque en política también, hablando de pragmatismo, cuentan los resultados. Y este señor lleva años dirigiendo a los partidos del bloque conservador, años, planteando de que había que evitar que fuésemos mayoría. En el 21, es público que hizo toda una campaña con intelectuales orgánicos, con medios de información y de manipulación, incluso recibiendo dinero del extranjero. Entonces, luego engañan a sus seguidores, no les informan bien, cometen muchos errores y les va mal en la elección presidencial. Pero lo inaudito es que sigue él, es como el fiscal de Guanajuato, que lleva 15 años como fiscal. Cada vez más crímenes en Guanajuato, y no lo mueven porque representa a una secta, a un grupo de conservadores extremos. Entonces, el señor Claudio X también participa en esto. O sea, pasa lista y llega incluso una legisladora del bloque conservador a decir el que vote en contra o el que se raje merece ser linchado. Entonces, todo eso, todo eso, todo eso, no lo consideran ustedes. Ahora es, a ver, ¿por qué la alianza Yunes-Morena? Bueno, eso nada más. O sea, es ver el árbol sin observar el bosque. Entonces, ante este resumen que usted me hace de esta visión pragmática, de que el senador Adán Augusto López no le dio un informe, ¿de qué exactamente habló con Miguel Ángel? No me informó, pero no creo yo que haya transado, o sea, para decirlo con claridad. O sea, eso no lo hace ningún integrante de Morena. Eso era lo que se hacía en los tiempos de Salinas, o sea, eso es lo que se siguió haciendo sin Salinas, que continuó el salinismo como política. Y no sólo eso, peores cosas. Entonces, pero no un dirigente de Morena, transa, como se supone. A ver, impunidad, dinero, amenazas. Lo de ayer, a ver, tienen en la cárcel a un senador, a su papá también. No, eso no lo hacen los dirigentes que luchan por una transformación. Ahora, si ustedes prueban de que hubo un acuerdo, incluso no escrito, no como los que hace el PAN, quiere que le ponga yo un acuerdo del PAN, de Marco Cortés, ¿por qué no pones el acuerdo? Pero entonces, ante… Digo, también para que vea… Sí, pero ante esta visión, digamos, pragmática, donde usted dice que no le informó a Adán Augusto López que fue lo que habló con Miguel Ángel Llunes, un encubridor de pederastas, según la periodista Lidia Cacho, algunos pueden decir que la aprobación de la reforma judicial ante esta visión es que fue un haiga sido como haiga sido, pero que pase. Lo que se tiene que pensar es de que hace falta esta reforma. No importa cómo se vote y cómo se obtengan los votos. Sí importa, porque en política los medios son fines, no es como lo definió Maquiavelo, que el fin justificaba a los medios. Y no fue este el caso. No, 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 fue cuestiones políticas. Mire, en la vida hay quienes cambian de parecer. ¿Y usted cree que este fue el caso? Que Miguel Ángel Llunes y Linares se dio cuenta de las virtudes de la reforma judicial. Cambió, no virtudes, sino sencillamente él es un político y consideró que era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. Él es fuerte, yo lo he enfrentado y no es de los que se deja amedrentar. No. ¿Qué fue? Pues fue una decisión política. ¿Así? Este, miren, esto es por escrito, firmado, el señor Cortés. Cuando la elección, hace poco, sí, para el gobernador de Coahuila. Esa es una tranza. Totalmente. Entonces, el Partido Revolucionario Institucional conducirá y siglará la gubernatura del Estado de México y Coahuila en el año 2023. O sea, el PRI y el PAN se ponen de acuerdo y el PAN cede mediante este acuerdo las candidaturas para el Estado de México y Coahuila, lo que sucedió. No vamos a ver un documento de eso. Lo que sucedió. No. No. Mientras que el Partido de Acción Nacional conducirá los procesos el 24 de la Presidencia de la República. Lo que sucedió. Nada más que ahí nadie dijo nada. Bueno, fue tan evidente que suscribieron este acuerdo, bueno, la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y así fue. Y nadie dijo nada. Ni los famosos de la prensa nacional, ni los famosos de la prensa internacional. Nosotros sí, cuando salió la información hicimos la historia, señor presidente. Bueno, luego, ya en lo específico, que negocian distritos locales, ya el municipio de Acuña es para una organización, Monclova, Frontera, Torreón, Torreón, los distritos, secretarías, fiscalización, medio ambiente, turismo, cultura. 20% de las subsecretarías descentralizados, desconcentrados, direcciones, todo esto para el PAN, como parte del compromiso, más el subsistema de educación. Todavía no se votaba. El Instituto de la Transparencia se supone que es ciudadano, ¿no?, y que es independiente. Porque cómo también han engañado con ese cuento. La descentralización, infraestructura educativa, agua, la junta de caminos, el 20% de los registros civil, las oficinas de registros civil y oficinas de recaudación, de rentas. Nada más faltaron los baños en los mercados, el cobro por el uso de los baños en los mercados. El 20% de las direcciones, de los planteles educativos y universidades, seis notarías. ratificaciones, ratificación de Bernardo con magistrado. Esto no sé si es el Poder Judicial, local. Alcaldías, Monclova, General Cepeda, Candela, Juárez, Musquis, Frontera, Rosita, Abasolo, Escobedo, Madero, Acuña, Castaños, La Madrid y Torreón. Quienes firman, todas las candidaturas se podrán modificar siempre y cuando existe el acuerdo de los partidos políticos PAN y PRI. En cada planilla que no encabece el Partido de Acción Nacional, llevará por lo menos un regidor y dirección del ayuntamiento, los distritos federales Torreón, Monclova. Miren el que se quejaba ayer de tradición. Entonces, ante la votación del senador Miguel Ángel Yúnez Márquez ayer, Morena le abre las puertas ante este cambio de parecer sobre la reforma a su voto. Yo no sé, no sé porque lo de ayer no fue un asunto estrictamente partidista, es un asunto que tiene que ver con lo legislativo. ¿No le hace una invitación a usted a Yúnez Márquez? No, no. Y yo creo que él tiene bastante claro de que no se trata de una alianza, de un acuerdo con el gobierno que yo represento. ¿Por qué cree que lo tiene claro? Porque sabe, creo yo, como muchos mexicanos, porque hasta mis adversarios me conocen, que yo no transo, que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Le hago las preguntas sobre el siguiente tema que quiero hacer. Pero qué interesante está el tema este. Lo mismo porque… Podríamos ir platicando, señor presidente. Qué contento estoy porque se aprobó la reforma y también ayuda mucho a que se siga poniendo de manifiesto lo energúmeno que son algunos de nuestros adversarios. Y reiterar lo que considero caracteriza a los conservadores. Beatriz dice que los conservadores de 200 años. Ese es un debate que tenemos, ¿verdad?, conceptual. Y lo vamos a seguir teniendo, yo caracterizo a los de derecha, que no me gusta llamarles así, o a los reaccionarios como conservadores. O sea, porque pensé cómo les llamo, cómo los caracterizo y son conservadores y tienen tres distintivos. Primero, son muy hipócritas, porque ahorita se rasgan las vestiduras. Esa es la doctrina de los conservadores. ¡Ay, qué horario! ¡Qué acuerdos! ¿No? Este… ¿Cómo? Este… ¿Se atreven a hacer estos acuerdos? ¡Yunes! ¡Uy! La maestra debe ser gordillo. ¡Ay! Jesús, me ampare. ¿No? Carlos Salinas de Gortag. Entonces, ese es un distintivo, la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. Son muy buenos en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Lo segundo es que son muy corruptos, pero mucho, mucho, muy ambiciosos. Es que por eso la pregunta, porque si Miguel Ángel Yúñez Márquez lo considera muy corrupto, entonces, ¿por qué cambió? Sí, sí, sí. Nada más le podría decir que una golondrina no hace verano, en el caso que fuese así. Pero bueno, este, muy, muy corruptos, muy ladrones y tenían engañado a muchos de que los ladrones, los rateros, eran los que se robaban una bolsa en el mercado, o los que se robaba una gallina, un pavo. Este es rata. Y los grandes ladrones, que se robaban cientos, miles de millones de pesos, ni siquiera perdían su respetabilidad. Eran hombres de negocios, políticos famosos, traficantes de influencia. Entonces, eso es el segundo distintivo. Y el tercero es que son los conservadores muy autoritarios, fachos. Ayer nosotros fuimos opositores. Nunca nos robaron la presidencia, estuvimos aquí como dos meses, hicieron un escándalo para evitar la violencia, porque nos robaron la presidencia. Tampoco dijeron nada. No eran los oligarcas, los que se sentían dueños de México, los que ayudaron en el fraude, ni los medios de comunicación convencionales, con honrosas excepciones. Bueno, no rompimos un vidrio. Y nos robaron la presidencia a todos los mexicanos y causaron un daño tremendo, porque si no nos hubiesen robado la presidencia en el 2018, nos hubiese costado menos sacar adelante a nuestro país. Entonces, ayer, de repente, toman el Congreso, el Senado de la República, destruyen. Esa es la otra característica del conservadurismo. Entonces, estoy muy contento porque se va a lograr la renovación del Poder Judicial. Hacía falta, ya se ha avanzado mucho en limpiar el Poder Ejecutivo, se ha avanzado muchísimo y, además, ayer quedó demostrado en limpiar el Poder Legislativo, el que se aguantaran los legisladores ahí, firmes, mujeres, hombres, recibiendo insultos y todo. Y eso también tiene mucho que ver con lo que te preguntaron, ¿no? ¿Por qué resiste uno? Por convicciones. Por convicciones y porque se defiende una causa superior. Entonces, ¿está uno dispuesto a pagar una cuota de humillación? No, una, varias, porque tiene una causa mucho más importante, que es la transformación del país, que es sacar de la pobreza a nuestro pueblo, acabar con las mafias. Entonces, aquí pasó desapercibido, por eso lo voy a repetir. Pero imagínense que un juez hace poco no autoriza la orden de aprehensión en contra del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. No lo autorizó. Y el segundo tirador, de acuerdo a la investigación que hace la Fiscalía de la República, era un miembro del CICEN, de el Instituto de Espionaje del gobierno de Salinas. Y el que va a rescatarlo, al segundo tirador, es nada más y nada menos que este señor... Genaro García Luna, que ya jovencito había entrado al CICEN y se había formado y para el 94, cuando asesinan al candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, ya tenía un cargo de subdirector y a él lo mandan a liberar a el que presuntamente dispara también en contra del candidato a la presidencia. Bueno, hace unos meses, y esto vale la pena repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque esto no lo va a decir López Dóriga, ni Ciro, ni Lore de Mola, ni otros. Un juez decide no autorizar la orden de apresión. apela la fiscalía y en un juzgado de distrito los magistrados rechazan en definitiva el que se otorgue la orden de apresión. Ese poder judicial podrido, corrupto, vinculado a las mafias del poder en México, ese es el que queremos limpiar, reformar, purificar. Entonces, ayer fue un día importantísimo, muy importante. Y los intelectuales orgánicos corruptos también, porque lo de orgánico era una expresión de Gramsci que no corresponde. Hablan de que lo que buscamos es que haya una dictadura. Un control mayor sobre los jueces, dicen algunos. es algo completamente superfluo. Una monarquía, primero dijo Krause, se termina la república y va a iniciar una monarquía. O sea, como si ahora se coronara a la presidenta como reina, porque eso es la monarquía, la reina Claudia Carlota. Pero luego corrige, porque pues como dicen una cosa así en la otra, y dan bandazos, dice, pues no, está mejor Aguilar Camín que él habla de dictadura. Entonces, dice Krause, es dictadura. Entonces, la pregunta es ¿y quién es el dictador? ¿Dónde está el dictador? ¿O va a ser una dictadora? Va a ser Claudia Porfiria, la dictadora dictadora de México. Déjeme preguntarle sobre el otro tema que vengo a presentar. Pero qué interesante, ¿no te parece? O sea, esto… Luego que ojalá viniera el senador a contarnos cómo fue esa plática con los lunes y la gente del Partido del Trabajo. En otros países. Déjeme hacerle la otra pregunta que tiene que ver con el debate que usted ya mencionó, el debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris ya adelantó una de sus imprensiones. En términos generales, como lo vio, dijo Donald Trump en varias ocasiones, habló de la migración, incluso dijo en una de sus declaraciones más escandalosas que los migrantes en Ohio se estaban comiendo las mascotas de las personas allá. Y preguntarle sobre eso, y además Trump volvió a mencionar lo de cerrar la frontera y además reiteró lo de los impuestos que puede ponerles a los vehículos chinos. Y preguntarle eso, las impresiones y también si usted ha hablado con gente del gobierno chino, si se le han acercado para ver algún posible escenario ante esta situación. Bueno, yo vi la primera parte del debate, me gustó bastante. como no me puedo desvelar, pues ya no aguanté la última parte, creo que fue hora y media, vi una hora y no hablo inglés, me entiendo esa lengua tan importante. Y estaba yo viéndolo en un canal, creo que de hispanos. CNN. CNN. CNN en español. En español, sí. Y hubo un corte, porque hasta en eso hay comerciales, digo con todo respeto, no dejan de meter comerciales. hubo un receso y hasta ahí llegué una hora y luego leí la segunda parte y en lo que vi una hora no sentí que hubiese la intención de ofender a México. O sea, es más, por eso vi el debate porque estaba yo pendiente, es mi responsabilidad. Y sí, escuché en la primera parte lo de los gatos, las mascotas, pero se hablaba de migrantes en general, no de México en particular. creo que en una ocasión en la hora se habló de México. Cuando el presidente Trump habló de los carros, los automóviles que se construyen en México y que se venden allá, pero que son de origen chino. los dos tuvieron la delicadeza y les agradezco mucho de no ofendernos. El asunto, el tema migratorio es un tema que está en la agenda de los candidatos, pero no sólo ahora, siempre, pero fue en otro tono. Mencionaron más a Venezuela que a México. Mencionaron muchas veces a China, muchas veces a Israel. muchísimas veces a Rusia, en lo personal a los presidentes de China, de Ucrania, de Rusia, de América Latina, a ningún presidente, a nosotros no. Y qué bien, nosotros tenemos una política de respeto, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo. Y nos hemos entendido bien con los dos partidos de Estados Unidos. nos entendimos bien con el presidente Trump, fue buena la relación con él, suscribimos el tratado comercial que nos ayuda a los dos pueblos, a las dos naciones. Creo que es fundamental el fortalecer la economía, el desarrollo, el comercio en América del Norte, independientemente de otras cosas, fortalecer América del Norte y seguir manteniendo buenas relaciones comerciales y desde luego tratándonos con respeto en el marco de una política de buena vecindad. Eso lo logramos con el presidente Trump y lo hemos logrado con el presidente Biden, que ha sido también muy respetuoso es una gente de buenos sentimientos, yo le diría que amigo de nosotros, de México, conozco a la vicepresidenta Kamala Jarre, la he visto en tres, cuatro ocasiones también muy respetuosa. Entonces, lo de ayer estuvo bien, qué bueno que respetan a nuestro pueblo como nosotros los respetamos a ellos. Si estuve viendo la televisión o el debate es porque pues siempre hay la preocupación de que quieran ofender a México, ofender a los mexicanos, ofender a nuestros paisanos, migrantes y no, siento que no, que no fue así y ojalá y continúe esa política de respeto. Gracias, presidente. Buenos días, Isabel González de Grupo Imagen. Ya sabemos lo que va a pasar con la reforma al Poder Judicial Federal, ¿no? Al tratarse de una reforma constitucional, bueno, tiene que pasar por los congresos estatales, en fin, para cubrir todo el procedimiento legal de difusión, publicación y promulgación. Mi pregunta va en el sentido de qué va a pasar porque inevitablemente eso sucederá, alguien va a impugnar esta reforma. ¿Qué le ha dicho la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en este sentido? De si puede llegar a la Corte, ¿puede entramparse esta decisión? Porque independientemente de que haya un debate de si se puede o no impugnar una reforma constitucional, es un hecho que lo van a hacer. Ese es un planteamiento. El segundo planteamiento tiene que ver con el senador Miguel Ángel Llunes Linares, pero en otro sentido. ¿Cuáles serían los riesgos que usted ve como político experto en estas líneas y cuáles serían las recomendaciones para Morena y sus aliados de contar con los votos de Miguel Ángel Llunes Linares? Me explico un poco. En alguna ocasión yo lo escuché decir a usted, estábamos en Zongolica, Veracruz. Usted hablaba con el Partido Morena, los dirigentes del Partido Morena en Veracruz y usted advertía algo que me parece ahora muy interesante desde siempre, pero ahora me parece muy interesante, que debían ustedes cuidar al movimiento porque Miguel Ángel Llunes Linares era un personaje que sí podía dañar al movimiento. Tiempo después sucedió lo de la señora que pedía dinero a nombre de usted y que estaba vinculada con Llunes Linares. Se lo pregunto porque usted conoce a Llunes Linares y usted sabe, lo ha dicho hace unos momentos, él sabe cómo funcionan estas cosas de la política. Bueno, acerca de lo primero, pues no hay un fundamento legal para detener la reforma a la Constitución. No existe. Eso le ha dicho la consejera. Sí, pero además eso lo saben los constitucionalistas y hasta los estudiantes de derecho. Esa es una facultad que tiene el poder legislativo. Desde luego no faltan los intentos de querer violar las normas, leyes, la Constitución. Bueno, los integrantes actuales del Poder Judicial, en especial los ministros de la Corte, violan la Constitución. sólo por mencionar lo que cobran. La Constitución establece en el artículo 127, lo tengo que repetir, un escritor, una escritora no debe de repetirse, ¿verdad? pero un político sí, porque pues la misión, la tarea de un político es informar, orientar, concientizar, es como predicar. Entonces, siempre he dicho que se debe de respetar lo que establece la ley, lo que establece la Constitución y no se hace. Regresando, cerrando el paréntesis, el artículo 127, sin ambigüedades, con mucha claridad establece que nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República y los ministros ganan cuatro veces más que lo que gana el presidente. Entonces, están violando la Constitución y últimamente, por ejemplo, cuando estaba el tema de la sobre representación en debate, presentaron un recurso de impugnación en la Corte para que interviniera y se resolviera o recomendara cómo definir lo de la representación o el reparto de los diputados plurinominales, pues, desde luego que eso no le correspondía a la Corte, porque la Constitución es muy clara, la ley de la materia y, sin embargo, le dieron entrada al recurso, pero al ministro, que, por cierto, es simpatizante del bloque conservador, el ministro no pudo, rechazó del recurso, porque, pues, no tenía fundamento legal. Luego, sobre la representación también el exministro Valadez también expresó que no había fundamento y son adversarios nuestros, este señor Valadez fue procurador con Salinas de Gortari y luego Salinas de Gortari lo nombró ministro de la Corte, ahí no hubo votación ni acuerdo político, fue un bilderazo y lo nombra ministro de la Corte y tarda creo que siete meses como ministro de la Corte luego llega con otro dedazo Cedillo pero tampoco se comentaba nada en ese entonces ni ahora y desaparece a toda la Corte y a ese ministro y a todos los demás les da una pensión vitalicia y ese ministro Diego Valadez que además es un constitucionalista famosísimo este lleva treinta años recibiendo doscientos doscientos cincuenta mil pesos mensuales treinta años y estuvo siete meses bueno pues ese señor aún con todo eso además es miembro del colegio nacional y recibe también dinero que al final de cuentas es dinero del pueblo dinero del presupuesto público que otra mentira que habían propagado era de que el presupuesto era del gobierno no el presupuesto no es del gobierno el presupuesto es del pueblo nosotros somos simplemente los gobernantes administradores de los dineros del pueblo pero la creencia en la despolitización que fueron creando para mantener un régimen autoritario corrupto de privilegios pues se fueron estableciendo esas creencias de que el presupuesto era del gobierno y no del pueblo bueno aparte de eso el señor norvaladez como es maestro remérito de la unam y mi alma mater ya está también más que ahí ya eso es para las nuevas generaciones ahí se los dejamos de tarea este también recibe como 200 250 mil mensuales y hasta la universidad de sinaloa también entonces pero bueno con todo y eso muestra un poco de decoro y dice no es posible que la corte intervenga en algo que no le corresponde que tiene que ver con el tribunal electoral esa postura la tendrían que tomar los actuales integrantes del pleno ya sí y no lo hicieron cuando les llegó el expediente de una empresa que le debe a la hacienda pública 35 mil millones de pesos debieron rechazar el recurso no darle entrada porque existen fundamentos legales hay hasta jurisprudencia en ese asunto sin embargo le dieron entrada y ahí lo tienen y están esperando que yo me vaya posiblemente para ver si o estaban esperando a ver si no pasaba la reforma judicial pero el pueblo es mucha pieza entonces le dieron entrada entonces es probable como tú lo estás manifestando que le den entrada en vez de rechazarlo de inmediato porque no tiene fundamento legal pero quién sabe hasta dónde estén dispuestos a llegar yo les aconsejaría a la ministra piña al resto de los ministros que actúen con responsabilidad porque es como el que está en un pantano en arenas movediz sigue caminando y se siguen hundiendo entonces también por decoro a la institución y a ellos mismos que respeten la voluntad de los ciudadanos que respeten la decisión del poder legislativo y que ayuden en la transición ellos saben perfectamente de que está mal el poder judicial ellos lo saben yo asistía a veces costaba el ministro Arturo Saldívar a los informes y me gustaba escucharlo porque fue de los primeros ministros en hablar del nepotismo de la corrupción en el poder judicial bueno la ministra piña hace como tres días o cuatro en un arranque en una expresión de franqueza o sin darse cuenta ella misma sostuvo que el 50% de los que trabajan en el poder judicial son familiares ella misma y habría que preguntarle a los jueces y a los magistrados y a todos los ministros si no hay corrupción y si no debe de haber una reforma en el poder judicial como es que nunca se sanciona a un juez para que sirve el consejo de la judicatura nunca hay sanción a un juez a un magistrado a un ministro nunca y quien debe de fiscalizar o de revisar evaluar el trabajo de los miembros del poder judicial los integrantes de la judicatura pero no funciona porque está hecha la judicatura a imagen y a semejanza de la corte y de todo lo demás entonces en la reforma lo que se está proponiendo es que haya un órgano verdaderamente autónomo electo por el pueblo para que vigile el buen comportamiento de jueces magistrados y ministros porque se van a elegir pero a lo mejor se les va a olvidar quién los eligió y al servicio de quién deben estar y para que no se les olvide pues para eso va a haber un órgano de vigilancia entonces ver eso incluso yo le haría un llamado yo me acuerdo de don Genaro Góngora Pimentel que fue ministro de la corte presidente me acuerdo también del siguiente porque se se prestó y le hizo caso al presidente Fox para desaforarme Mariano Azuela Mariano Azuela nieto del gran escritor Mariano Azuela recomiendo esa novela los de abajo es bellísimo bueno este señor le hizo caso a Fox y a los asesores de Fox para que me desaforaran y todos los ministros en ese entonces hasta publicaron un manifiesto ahora que hablan de división de poderes y de equilibrio entre los poderes y del riesgo de la dictadura todos los ministros imagínense publicando un manifiesto en contra mía a favor del procurador Macedo de la Concha el procurador que entonces dependía del ejecutivo de manera directa porque ahora la fiscalía es autónoma pues los ministros en contra mía a favor del desafuero antes había estado don Genaro y una vez me platicó todavía vive don Genaro y le deseo que siga viviendo más tiempo de las amenazas de Salinas cuando estaba Raúl Salinas en la cárcel y cómo liberan a Raúl Salinas al hermano de Carlos Salinas y no sólo lo liberan le devuelven todo el dinero no es nuevo también lo de la corrupción en el poder judicial ayer pusimos lo de Héctor Suárez ¿cómo se llamaba la sección de Héctor Suárez? ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? ponlo otra vez es que así se entiende pero estamos hablando esto es él habla de Dublín porque el Héctor era crítico lo dejaban en Televisa porque ya para entonces ya estaba sedicho todo tiene una explicación así como no hay texto sin contexto no hay información sin antecedentes entonces ya no estaba Salinas estaba sedillo y ya estaba el pleito sedillo Salinas y ya Televisa había agarrado partido con sedillo fue cuando también aquella llamada que interceptaron de la señora hermana de Salinas con su hermano Raúl que se dio a conocer con Joaquín López Dórica eso no sucede si no hay línea del presidente son aquellos tiempos porque todo eso como que se olvida y ahora pues es ya deporte nacional insultar al presidente y todavía hablan de dictadura y de persecución y de censura pero porque él menciona Dublín y ya Salinas estaba en Dublín o sea cuando lo vi yo lo vi hace como tres cuatro días también por los que participan en las redes que yo les agradezco mucho 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 benditas redes sociales independientemente de que las quieran controlar ahora también los potentados pero benditas redes sociales es un avance porque ahora cada ciudadano es un medio de comunicación es un avance para cuando nosotros luchamos en la oposición que nos tenían bloqueados rodeados vámonos a desayunar ya me quedó me quedó quedó un compañero es Alberto sí mañana no hay que desayunar sí a las 11 a las 11 pues en general todo lo relacionado con la educación la defensa de la educación pública y lo vamos a hacer de manera conjunta yo nada más voy a introducir porque yo ya estoy por terminar y va a estar la presidenta electa nuestra próxima presidenta constitucional ayer de qué hablaron presidente ayer la recibió de cuestiones de hacienda pero es una transición muy pacífica no pues no sólo pacífica armoniosa transparente como nunca es algo inédito y estoy contentísimo feliz porque es una extraordinaria presidenta va a ser lo repito la mejor presidenta no sólo de México del mundo en poco en poco tiempo y lo este lo puedo fundar lo puedo fundar es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país en este tiempo por eso es para gracias a la vida y que viva México vámonos a propósito no 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 espérate es que ya no pero espérate pues imagínense como este ya vámonos cómo está la la tolerancia en la casa es que después de seis años a mí no me gusta la palabra tolerancia el término tolerancia me gusta más el respeto más que tolerancia pues hay que respetar la hora del desayuno vámonos ahora espérate falta no ya no falta nada no sí faltan dos cosas ya ya un minuto un minuto medio están todas todos invitados al grito ah sí desde las 10 de la noche del domingo 15 de septiembre va a ser histórico además no tienes ahí la banda con esa terminamos pero espérate la otra cuestión es que ya está el avance del tercer capítulo del documental de Pigmenio Ibarra sobre el Tren Maya va a salir mañana a las 9 entonces sí ¿ya nos vamos? dijimos medio minuto ¿cómo será que el tiempo todavía van 10 segundos ah bueno o sea media hora más no 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 Gracias por ver el video.